Tenemos un sujeto lesionado por arma de fuego en la mandíbula, gracias a Dios no presenta gravedad. Estos hechos ocurren en la zona rural, a las salidas del municipio. Según las hipótesis, aunque toda esta investigación, posiblemente puede ser un tema relacionado con una riña sentimental. ¿Por qué se ha establecido el maní sobre la cadena de hechos violentos que han dejado víctimas, heridos, coronel? ¿Tienen un hilo conductor o son hechos aislados? La hipótesis más fuerte va arrojada hacia el tema de tierras. Estamos por establecer realmente cuál es la situación y si hay una relación unos con otros, pero eso ya es materia de investigación.